Misiones favoritas Misiones favoritas Estos son hijos del giro vainillo Decidí metérsela a ella para sacar más vainillos Pero también sacar una tonalidad un poquito más cenizona de estos Vamos a ver como queda este experimento También una ventaja que tiene ese vainillo es que posee lo que viene siendo su vaquerilla muy pronunciada O tiene una muy buena vaquerilla Bueno pues amanecimos aquí dándole de comer a la gallina Y me di cuenta que ya tiene sus tres pollitos Recordarán que esta gallina se echó con cuatro huevos o cinco huevos Y pues dos no eran fértiles Tres si eran fértiles Se los sacamos y sacó a los tres Ahí los tiene Y bueno vamos a proceder a ponerlos en la jaula Bueno chicos Día de nacimiento Es un ginger que acaba de nacer Un ginger red Miren tu patita Está muy pinche activo el pollito Está bien pinche chingón Nació yo creo que en la madrugada Está bien activo La gallina pues ya lo está buscando Me hizo correr bastante el pollito No se quería este No se quería dejar agarrar Y bueno chicos Si recordarán Eran tres este pollitos Este tres huevos los que tenía al final Este ya Le quité los otros dos huevos Se los metí a la otra gallina Porque ya los dejó la gallina Por el hecho de que este pollito ya se salió del nido Entonces no quería que se me enfriaran Se los pasé a la otra A estas galletas las voy a dejar con este pollito Para que lo logre Y bueno La otra gallina pues va en chinga también Bueno son 11 de la mañana Hoy es martes Y bueno Miren nomás Ya tiene huevo Ah mira ya salió otro huevo Otro aquí Ay perdón Miren nomás eso Miren nomás Ya nomás tenemos Tres huevos aquí Miren nomás falta uno Ya está roto Miren ese también ya se está rompiendo Faltan dos Y este que no tiene todavía Pero bueno Ahí están los polluelos Miren nomás Miren nomás Miren nomás Miren nomás ¡Gracias!